Muy bien, te dice, sean dos sucesos independientes hay B, tal es que la probabilidad de A negado es 0,4 y la probabilidad de A unión B es 0,8. La probabilidad de A sería 0,6 y te dicen que haya la probabilidad de A. Entonces, si te dicen que son independientes, yo ya sé que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de A. Y entonces, en esta fórmula, que es la probabilidad de la unión, que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección, yo en vez de poner la intersección, como sería un independiente, puedo poner el producto. Esto solo si son independientes. Y ahora sustituyo. La unión es 0,8. A es 0,6. B es no lo sé. La de A es 0,6. Y la de B no lo sé. ¿Qué te pone? ¿Qué? Que ahí ha llegado lo de los informes. Y ya pone X y ya está. Ah, que es como, pone X, pues ahora lo he dicho. No, no, no. Muy bien, he hecho ya. Este aquí es un medio. La probabilidad de A es un medio. Lo voy a hacer. Tú cuando tenga algo que no sabe lo que es, tú ponle X. No se nace por ti. Gracias.